Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que valoramos enormemente dar por fin un marco legal integral y autónomo al ejercicio de la fonodiología. Una disciplina que es clave, es clave para el crecimiento de niños, niñas que se ocupa del desarrollaje. Que estimula y mejora la comunicación. Que en definitiva, presidente, nos acerca como sociedad. La fonodiología es una disciplina científica que deriva de las ciencias humanas y que concluye en una profesión vinculada con la salud y con la educación. Áreas cuyo fortalecimiento hoy en esta pandemia deben ser prioridad número uno en la agenda del Estado. Su objeto de estudio y aplicación de la fonodiología es la voz, la audición, es el lenguaje aplicado a la comunicación humana. No cabe en duda la importancia de esta disciplina que toma cada vez más relevancia para la sociedad. Si buscamos un mundo más justo, más inclusivo, más respetuoso, con equidad. Hablamos de una profesión que genera un impacto importantísimo en la calidad de vida de las personas que padecen situaciones que afectan la audición o el habla. Sobre todo a niños y niñas, algunos con alteraciones congénitas desde el nacimiento. Y muchas de estas alteraciones se ven en la escuela, las ven las maestras. ¿Cómo no vamos a pedir la vuelta a clase, la emergencia educativa? Sabemos que muchísimos niños están con problemas de comunicación. Por eso vamos a seguir insistiendo en todas las sesiones con el tema trascendental que es la vuelta a la escuela de todos nuestros niños y niñas. Presidente, además la comunicación toma una trascendencia social en la infancia y en la adolescencia importantísima para la inserción, para el acceso y el aprendizaje, para disminuir y evitar problemáticas que se han visto tan terriblemente expuestas en esta pandemia como es el abuso y la violencia infantil. Por eso celebramos esta iniciativa que unifica todas las legislaciones provinciales estableciendo un marco general de regulación. Es imprescindible hoy más que nunca dar contención y protección a todos nuestros profesionales de salud y de educación. Contar con esta norma general y unificada para toda la Argentina es un paso que hoy debemos dar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.